En nombre del Estado Islámico, un grupo de hackers ha lanzado con éxito un ataque contra Estados Unidos a través de Internet. Ha afectado solo a la cuenta de Twitter del órgano encargado de las operaciones en Irak y Siria, pero preocupa y mucho a las autoridades. José Ángel Abad. Primera cita judicial de los Puyol este año. Ayer Oriol se sentaba de nuevo ante la juez para declarar como imputado en un caso de corrupción, aunque finalmente no lo hizo. La juez sospecha que cobró comisiones ilegales a cambio de beneficiar a un empresario amigo suyo. Es la tercera vez en dos años que el hijo de Puyol se sienta en el banquillo acusado de corrupción. Los peritos del Banco de España ratificaron ayer ante el juez Andreu que Bankia estaba en quiebra al salir a bolsa. Confirman así sus demoledores informes sobre las maquilladas cuentas de la entidad. Los interrogatorios continúan hoy y de confirmarse su tesis, los pequeños inversores que compraron acciones de la entidad podrán reclamar su dinero. Evacuada esta noche una céntrica estación de metro en Washington tras quedar cubierta por una nube de humo. Al menos una persona ha muerto y varias se encuentran en estado crítico. El monitor del club ciclista de Valdemoro acusado de pederastia se ha negado a contestar la mayoría de preguntas en la primera jornada de juicio. El hombre se ha limitado a negar los hechos y a denunciar que la policía obtuvo de forma ilegal las pruebas halladas en su domicilio. El Ministerio Público solicita 90 años de cárcel por abuso sexual continuado y otros delitos contra la intimidad. Buenos días, son las 7 y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Mañana vuelve a los kioscos la revista Charlie Hebdo una semana después del atentado en el que murieron 12 personas. Y lo hará con esta... Entre los héroes que ha dejado el ataque al semanario Charlie Hebdo hay uno que contribuyó decisivamente al éxito de la operación policial. Un joven que estuvo escondido más de 8 horas con los terroristas y que aún así pudo pasar información con su teléfono móvil. Ese joven ha decidido hablar y dar la cara. Le van a escuchar y van a ver también el nuevo número de la revista Charlie Hebdo que mañana llegará a los kioscos. El atentado de París va a marcar un antes y un después en lo que se refiere a seguridad en toda Europa. La manifestación del domingo también supone un punto de inflexión en la imagen de unidad frente al terrorismo. La guerra contra el terrorismo sigue siendo una prioridad también en España. La Guardia Civil ha desarrollado una operación contra los abogados de ETA que ha terminado con 12 letrados detenidos. Una operación que empezaba ayer aproximadamente a esta hora y que se ha prolongado en el tiempo. Paula Ríos. Semana importante para el futuro judicial del caso Bankia. Ayer los peritos del Banco de España se reafirmaron ante el juez en que la entidad falseó sus cuentas antes de salir a bolsa. Y hoy esos mismos técnicos vuelven otra vez a la audiencia. Alberto Ramos. 2015 es año electoral y los partidos comienzan a perfilar sus mensajes y sus campañas. Ayer el Partido Popular reunió a su comité ejecutivo. Ante ellos, Rajoy ha asegurado que según los sondeos que maneja el partido, los populares seguirán siendo la fuerza más votada. Además, el presidente ha pedido a los suyos que se vuelquen en dar la batalla contra la corrupción y en explicar lo conseguido en materia económica. Tenemos varias imágenes llamativas que nos llegan de distintas partes del mundo. Empezamos por China, donde un incendio en un restaurante ha estado a punto de terminar en tragedia. Continuamos en las noticias de la mañana. La lucha contra el terrorismo es una prioridad también en España. Precisamente ayer la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra los abogados de ETA. Hay 12 letrados detenidos. Están acusados de blanqueo de capitales y de pertenencia a banda armada. Canarias sufre estos días los efectos de la calima. Se han llegado a registrar picos de polvo en suspensión de 1.300 microgramos por metro cúbico, cuando lo normal es 10 o 20. Alérgicos y asmáticos son los que más la padecen. En unos minutos escuchamos al joven que permaneció más de 8 horas escondido de los terroristas yihadistas en la imprenta de París. Y además la portada que saldrá mañana a la calle del semanario Charlie Hebdo con una tirada de 3 millones de ejemplares. Y aquí en nuestro país, juicio por pederastia contra un monitor del club ciclista de Valdemoro. El acusado ha negado los hechos y asegura que la policía obtuvo las pruebas de forma ilegal. Y en Londres anoche, estreno del musical Mujeres al borde de un ataque de nerd.